José Manuel Chepo de la Torre no pudo concretar su objetivo principal de llevar al Club Puebla al play-in tras obtener el lugar número 15 de la Liga MX. Y es que además también fue cuestionado la manera en cómo fueron derrotados en su último partido. Ahora el equipo se va del torneo en la cuerda floja, ya que estarán a un paso de pagar la multa de bajo rendimiento. Mencionar que la franja solamente acumuló un total de 14 puntos, resultado de 11 derrotas, 2 empates y 4 victorias. Por lo que estos resultados no aportaron para mejorar el socavón que tiene el club. El jalisciense reconoció que este equipo no tenía un hoyo, sino un socavón que desde la temporada pasada inició, por lo que era un gran reto empezar a darle cimientos. En esta apertura 2024 se mostró que el equipo tuvo altas y bajas, ya que empezó con una victoria ante Santos Laguna y en casa demostrando que podrían renacer de las cenizas. Sin embargo, durante el camino las decisiones no fueron las correctas, permitiendo varias derrotas con grandes partidos. Ahora se espera que el Puebla regrese a entrenar a inicios de diciembre, sin embargo la estadía de varios jugadores se encuentran en duda, por lo que la directiva del Puebla y el mismo José Manuel Chepo de la Torre tendrán que tomar grandes decisiones para planear el clausura 2025. Informó Rosy Bonilla, síguenos en nuestras redes sociales como Diario Cambio.